El comparador lo tuvimos con Alejo Mazotti en la semana de Zapping Radio. Porque Central tiene un equipo, si se quiere, pero no tiene un plantel largo y se nota mucho, queda en evidencia. Mirá, en el semestre jugó 18 partidos con el equipo completo, o sea, con los 11, o faltándole un titular jugó 8. Ganó 4, empató 1 y perdió 3 con una efectividad del 55%. Además, esos 3 que perdió son los 2 con Bragantino y con Boca. O sea, rivales de fuste, de jerarquía, y uno de esos con Bragantino es engañoso, porque mereció ganarlo largamente, ¿no? Y después, jugó 10 partidos con 3 bajas o más. Algunos directamente con el equipo alternativo, o hoy que le faltaron 4 titulares. Bueno, de esos 10 solo ganó 2 y que jugó con gran mayoría igual de titulares, que fueron con Vélez y con Táchira, y perdió 7. Y la efectividad ahí baja al 23%. Hay diferencia entre un equipo completo y un equipo con bajas. Mucha diferencia, ¿no? Y te estoy haciendo esas salvedades. Además, los 2 que ganó con bajas, no que lo jugó con casi todo suplente, le faltaban 2 o 3. 2 o 3, claro. Nada más. Y esas ausencias, me imagino que la que más se nota también es la de Vecchio. Claro, es que además, por ejemplo, los futbolistas... Vecchio y Ávila, para mí, titulares inamovibles. Bueno, y Gamba también. Y Gamba termina siendo titular inamovible. Si querés ahí a Zabala, sacalo, porque Zabala es titular, pero no marca la diferencia. Ávila es el mejor defensor que tiene central. Si querés blanco, está en buen nivel. Pero Ávila me parece que es el de más jerarquía. Gamba, adelante, marca la diferencia. Es titular con Marco Rubio. Pero Vecchio cambia mucho el desarrollo del partido. Claro. Y además no tiene... A ver, si hoy se lesionara, por ejemplo, no pudo jugar Zabala o Pupi Ferreira, que no están en un buen nivel, entra algún pibe y más o menos lo suple. Pero entre Vecchio y Lochenzo, que le toca entrar, no es que haya tenido un muy mal partido, pero hay una diferencia importante. Lo mismo entre Ávila y el nivel que muestra Ferreira, o Gamba y últimamente Marinelli cuando entra. La diferencia entre los titulares y los suplentes en niveles muy grandes. Y están los resultados y en la estadística y en esos porcentajes.